...de pensión. Les denme un minuto nada más y estoy cargando lo que es el material. Hola, estimados. Sí, hombre, ayer se nos cayó una tromba. Ya van dos días que está lloviendo duro y hoy está, todo el día ha estado lloviendo, la madrugada y todo el día. Ahí a ver cómo nos va, porque aquí con cualquier lluviecita se inunda, entonces más el tráfico, más que estamos arreglando medio Querétaro, entonces esto es un caos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos poco a poco. Pero sí estamos fuertes con las lluvias. Ok, pues bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Saludos por aquí a Guillermo. Saludos a José Antonio. Saludos, estimado Miguel. A todos los presentes. Y hoy vamos a estar hablando o tocando un tema referente al Infonavit. Bueno, como ya hemos mencionado en capítulos anteriores, el Infonavit por ahí es una institución de gobierno, la cual en teoría su finalidad principal, nunca perdernos, es lo que es la colocación de créditos para la vivienda, como una prestación, en un principio le diríamos, no te pueden decir que no te presto, ¿no? Ya tiene por ahí unos años en los cuales también la institución se ha hecho o checa buró de crédito para ver el historial crediticio de los trabajadores. Pero bueno, no es una institución que te pueda decir no tienes acceso a un crédito hipotecario. Hoy en día, pues ya, este, si tienes las facultades para decirte de acuerdo a tu capacidad de pago, pues bueno, dicho crédito se te va a reducir, este, pero bueno, ahí está una prestación. Siempre lo he dicho, es de las instituciones rentables, que tiene mucha lana en este país. Como antecedente podemos decir, bueno, a lo mejor derivado de su demanda, que en su momento ha tenido a lo largo de los años, hoy en día ya no tanto. Derivado a ciertos productos bancarios que inclusive vemos en el mercado con muchas mejores oportunidades, muchos mejores requisitos, muchas mejores condiciones del mismo. Pues a lo mejor ha tenido ciertos problemas de colocación últimamente, ¿no? Pero pues bueno, anteriormente estábamos acostumbrados, pues que nada más existía por ahí el Infonavit y existían los créditos hipotecarios bancarios, ¿no? Pero bueno, estos créditos hipotecarios bancarios comúnmente eran, pues son importes impagables, ¿no? Porque por lo regular se otorgaban en tasa TIE más puntos, ¿no? Entonces dependíamos mucho del comportamiento de este país y esta, pues bueno, no teníamos en sí una tasa de interés fija, ¿no? Esta se movía de acuerdo al comportamiento de la economía y bueno, eso traía como consecuencia que los créditos se volvieran un poco impagables, ¿no? Este, en materia de los créditos bancarios, ¿no? Entonces, ¿cuál era la mejor opción? Pues bueno, el Infonavit. Y eso que traía como consecuencia, pues que tenía muchísima demanda, este, y por ahí, pues desde un punto de vista personal, las condiciones anteriormente siempre fueron un poco favorables, gandallas, desde un punto, coloquialmente, si quieren verlo así, en el cual, pues bueno, a lo mejor por ahí manejaban en algún principio tasas de interés del 4% de interés al 10% de interés, que iba mucho enfocado a una tabla en la cual entre más ganabas, pues te cobraba un interés mayor, ¿no? De acuerdo al crédito que te habían proporcionado, este, siendo aproximadamente, según recuerdo, las personas que ganaban más de 15 mil pesos, pues ya les tocaba por ahí una tasa de interés del 10%, ¿no? Que era como la más alta, las personas que ganaban a lo mejor el salario mínimo les tocaba del 4% y así, ¿no? Había una tablita que consideraba ciertos límites de acuerdo a la tasa de interés, ¿no? Este, y bueno, el punto un poco más fuerte que en su momento siempre se dio, o se ha dado, porque todavía tenemos muchos créditos, Infonavit, en veces salarios mínimos, ¿no? Que era así como que lo más gandalla, que todavía, repito, hay muchos créditos recientes con este tipo de condiciones en las cuales, pues bueno, no te prestaban el dinero en pesos, ¿no? Este, te prestaban el dinero en veces salarios mínimos y que traiga como consecuencia esto, o que trae como consecuencia esto, pues que cada primero de enero, pues tu crédito se te vuelve a actualizar de acuerdo al salario mínimo nuevo, ¿no? Por ahí también, esto fue uno de los principales factores por la cual se crea, este, la eliminación de los salarios mínimos y la entrada de la UMA, porque si de por sí se actualizaban por los dos pesitos o tres pesitos que estábamos acostumbrados, este, de incrementos de nuestro salario mínimo antes del gobierno del famoso Peña Nieto, este, en el cual veníamos un impacto, ¿no? De decir, oye, pues ya es primero de enero, ya no lo tienes que multiplicar por los salarios mínimos del año anterior, sino por los salarios mínimos del año nuevo, y esto traía como consecuencia, pues que al primero de enero ya debíamos, bueno, ahí por ahí en febrero, ¿no? Cuando se actualizaba un importe mayor, ¿no? Por el, simplemente, comportamiento del salario mínimo, ¿no? Ya en base a esto, son en base a UMAs que siguen actualizándose en base a la inflación, ¿no? Y bueno, parte de este punto, de muchos créditos que, repito, todavía en su momento sale la eliminación de que tú puedes cambiar tus créditos de salario mínimo, este, a pesos, pero bajo ciertos requisitos, que tenías que tener, creo que más de 15 años, este, haber pagado tu crédito, que tenías que tener, este, cierto importe de salario, pero bueno, con las reformas que hubo a partir del 2000, diciembre de 2020, aplicables, pues, para el 2021, todavía tenemos ahí ciertas cuestiones en materia de reglas de origen, sobre todo en materia de crédito colocado, que vienen todavía modificaciones del 2022, inclusive todavía se espera para el 2023, por ciertos productos que se autorizan sacar nuevos, por este punto, que es uno de los más importantes que tocaré el día de hoy, ¿no? Ya no hay restricciones para que en su momento tú reestructures tu crédito y lo pases de veces salarios mínimos a pesos, ya no hay, ¿no? En teoría, si hay personas que tienen sus créditos en veces salarios mínimos, ya no tendrían por qué tenerlos, ¿no? Ya es un trámite que, según recuerdo, en mayo de 2022, ya se activó directamente una ventanilla especial para que tú solicites el que se te esté traspasando tu crédito a pesos, ¿no? Ahí la conversión, pues, bueno, tendríamos que estar viendo que no, se vaya a ir por las nubes, ¿no? Pero, bueno, son ciertas cuestiones que les traigo un poquito de hoy para platicarles en materia del Infonavit, ¿no? Un minuto. Por ahí también tenemos ciertas preguntas antes de entrar un poquito a las reformas que quería tocar. Porque luego se nos va por ahí el contenido de entender que si en su momento nosotros nunca utilizamos nuestro crédito Infonavit, si en su momento a lo mejor utilizamos el crédito Infonavit, pero ya tenemos varios años sin haberlo pagado completamente, pues, ahí tenemos un recurso, ¿no? Recuerden que por ahí los recursos del Infonavit, ¿a qué se refieren? Son los ahorros del fondo de vivienda que provienen de las aportaciones patronales al Infonavit, las cuales deben de ser canceladas de forma bimestral. Y, básicamente, este importe se refiere al salario que estás dado de alta, se multiplica por el 5%. Cada bimestre, tu patrón, pues, bueno, tiene que estar aportando este importe a este fondo de ahorro, pero que quede claro, fondo de ahorro para la vivienda, ¿no? Otra cosa son las Afores. Este, repito, su finalidad primordial es el acceder a un crédito hipotecario, ¿no? Entonces, bueno, se va alimentando cada dos meses. También es de suma importancia, pues, con qué salario nos tienen dado de alta, ¿no? Pues, si nos tienen dado de alta con el mínimo y resulta que no hagan el mínimo, pues, aquí vemos una de las principales afectaciones, ¿no? La lana que va directamente depositada a tu cuenta de vivienda va enfocada al 5% de tu salario mínimo, porque es el que le estás reportando directamente al IMSS, ¿no? No lo que en su momento a lo mejor realmente estás percibiendo, ¿no? Ahí tenemos ya, pues, bueno, una cuestión que pudiera estarnos afectando, ¿no? ¿Para qué sirve este fondo de vivienda? Estos ahorros en la subcuenta de vivienda de cada empleado administrados por el Infonavit y sirven para tener mayor capacidad de compra al momento de adquirir una vivienda a través de un crédito hipotecario. Este, también nos sirven para liquidar un crédito. También nos sirven para mejorar el monto de la pensión. ¿Por qué? Porque, repito, regresando un poquito a lo que les comentaba, si en su momento ya nosotros, o ya liquidamos el crédito, perdón, que teníamos de vivienda, o en su momento nunca utilizamos, pues, bueno, son recursos que son de nosotros, ¿no? Son recursos que se pueden retirar por el simple hecho de presentar nuestra autorización de una pensión, ¿no? Pues, esperan 15 días, sino que se actualice y automáticamente nosotros podríamos estar retirando. ¿Por qué? Porque el Infonavit va a decir, pues, bueno, ya tiene un papel de autorización de una pensión, ya no lo va a ocupar para la finalidad principal para lo cual se creó, ¿no? ¿Cuál es la finalidad principal? Pues, otorgar un crédito de vivienda, pero, bueno, ya no va a ser en su momento empleado porque ya tiene una pensión autorizada. Entonces, ahora sí, ven a retirar los recursos que en su momento no utilizaste, que en su momento son tuyos, ¿no? Que no se usó para la finalidad, ok, pero, bueno, son recursos que forman parte de, ¿no? Repito, requisito indispensable es que ya se haya tramitado una autorización de pensión o en todo caso, también, de igual manera, si hayas tenido una resolución de negativa de pensión, bueno, también ese lo presentas y se te van a estar regresando los recursos que tienes en el Infonavit. Un punto importante que de repente se nos pasa es de suma importancia que nosotros dejemos plasmado en el Infonavit el beneficiario que en su momento va a recibir esos recursos si nosotros llegamos a fallecer, ¿no? No es por lógica que se le vaya a entregar directamente ni a la esposa, ni al esposo, ni al concubino, ni a la concubina, ¿no? Aquí es de suma importancia dejar a un beneficiario porque si no, automáticamente tenemos que, inclusive, establecer un juicio porque no, no, en su momento no dejamos un beneficiario de estos recursos. Es diferente, por ejemplo, que en su momento fallezcamos y tengamos un derecho a una pensión de invalidez y vida donde, pues, bueno, ya hemos visto en varios episodios que existe lo que es una pensión por viudez, ¿no? En el cual, pues, la que tiene derecho a esta, pues, bueno, es la viuda, este, que en su momento puede ser la esposa o la concubina o en su momento puede ser el esposo o el concubino, ¿no? Pero en materia de Infonavit, no. Entonces, este, es de suma importancia dejar un beneficiario. Luego, créanme lo que, por la experiencia, se han llevado varios chascos por ahí, ¿no? Que va por ahí la esposa, va por ahí el esposo y resulta que no son los beneficiarios, ¿no? Y ahí en su momento, pues, bueno, la persona ya fallecida decidió que eran para esos recursos para otra persona, ¿no? Para el segundo frente. Ah, bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, no es lo que suele pasar, ¿no? Entonces, aguas con ese tipo de situaciones, como punto fino es, dejen beneficiarios. Si no lo han hecho, vayan a curar la Infonavit. ¿Sabes qué? Quiero dejar un beneficiario. Por si en todo caso, este, llegará a fallecer estos recursos que no los utilicé, este, para esa finalidad, pues, bueno, sea ya la persona que ustedes deseen, ¿no? Y no se tengan que estar, este, realizando algún juicio, ¿no? Para poder recuperar los mismos. Aquí también un punto importante. Si nosotros ya tenemos muchos años trabajando, este, por aquí les menciono que actualmente existen tres tipos de cuentas correspondientes al fondo de vivienda, ¿no? Las personas que en su momento chambearon del 72 al 92, hay una cuenta que le llamamos fondo de ahorro 72-92. Las personas que chambearon del 72, perdón, del 92 al 97, o lo que llamamos 92, este, también estos ya aparecen por lo regular en la mayoría de los casos dentro de los estados de cuenta de su Afore, ¿no? En el cual dice, pues, bueno, fondo de vivienda 92, ahí está el importe, ¿no? Y las personas que empezamos a chambear con una alta patronal después del 97, del 1 de julio del 97, pues, también viene dividido, ¿no? Por ahí sí ya, por ahí, este, tienen su estado de cuenta de su Afore. Por lo regular va a aparecer el sistema de ahorro para el retiro, 92, 97. Este, por ahí nos va a aparecer también sesantiana de avanzada y vejez. También nos va a aparecer ahí Infonavit 92, si es que procede, Infonavit 97. Y si también pertenecemos a ISTE, pues, bueno, ahí se van a estar sumando todos los conceptos que en su momento tenemos ahorrados, ¿no? Por estos conceptos. Sí, te lo piden por porcentaje, Guillermo. Ahí tú escoges el porcentaje, ¿no? Te dicen 100%, 50%, 40%, ¿no? Ahí tú escogerías realmente quién, qué porcentaje de beneficiario quisieras tú dejar, ¿no? En base a porcentajes. Por aquí nada más para explicarle la primera capa, que es del 72 al 92, donde llamábamos el fondo de vivienda, consiste en las aportaciones realizadas por el patrón del año 72 al año 92. Para realizar el trámite en línea, es necesario tener más de 50 años de edad, un año sin trabajar, contar con una resolución de pensión otorgada en el IMSS y ser jubilado por un plan privado, ¿no? No generó estos rendimientos en el paso del tiempo. Al pensionarse en el instituto te va a duplicar su valor. ¿Qué es esto? Pues, bueno, son aportaciones que en su momento...